Cambiamos de tema para hablar del precio del maple de huevos. Hace tiempo que te venimos contando lo que viene pasando aquí en la República Argentina y en la provincia de Mendoza, con un aumento paulatino y en forma constante desde hace aproximadamente un mes. El maple de los huevos más pequeños ha pasado de 1.000 a 1.200 pesos en los últimos días, mientras que los huevos medianos o grandes, por maple, han pasado de 1.200 a 1.400 pesos. Y los huevos aumentaron alrededor de 200 pesos más por maple. Y el más chiquito lo conseguís en 1.100 pesos ahora. Un medianito en 1.200 y un grandecito intermedio en 1.300. Y ya más grande en 1.400 pesos. ¿Y cada cuánto están aumentando? Y los huevos están aumentando cada dos semanas, algunas veces todas las semanas. Y han sido bastante los aumentos en este mes. Y la gente sigue consumiendo, sigue consumiendo igual. Pero quejándose, ya no llevando la misma cantidad, sino un poco menos. ¿Dos maples de huevos? Sí, porque el precio que estamos consiguiendo ahora se han ido a las nubes los huevos. De un precio. Para ganarle a la inflación de alguna manera. Sí, ahora hemos conseguido este en 1.200 pesos. Bueno, estaban en 800, 900 pesos. Así que ha subido muchísimo. Igual lo llevamos para consumo nuestro este. Pero antes lo traíamos a un negocio y se han ido a las nubes, como 70, 80 mangos cada huevo. Nosotros lo vendíamos a 40, hace cuatro meses atrás. Que va a ser el último día que voy a comprar huevos. Mil pesos el cartoncito. Mirá el tamaño. No, ya no se puede más. No se puede. ¿Consumen mucho huevo? No, no, no mucho, pero bueno, siempre se consume, se consume. Sí, si querés lo bajás, el consume. Así que por eso digo yo que es el último día que voy a comprar huevos. No es así, viste, pero lo voy a mermar. Y que no alcanza para nada la plata. ¿Cómo hacen el día a día? ¿Cómo se las arregla para ahorrar de alguna manera? Es que no se puede ahorrar. ¿Y se dejan de consumir algunas cosas o algunos alimentos se reemplazan por otros? Y se deja de consumir y a veces se reemplaza por otras cosas. ¿Por ejemplo, cuáles? Sí, a veces la carne por ahí ni se ve. Y se compra el pollo si está más barato, pero si no, con verduras y huevos. Y decía la señora, bueno, por ahí una alternativa es comprar pollo, porque la carne también está muy cara, pero el pollo está aumentando. Prácticamente todos los días unos 30 pesos por kilo. Ya el sábado a la mañana algunos comercios se habían aumentado, algunas avícolas aquí en la provincia de Mendoza. Esto volvió a pasar el día domingo y ya la confirmación estaba en todos los negocios de la provincia. Ayer día lunes, promedio entre los 10, 15 hasta 30 pesos el aumento en el kilo de pollo. Bueno, hoy día volvió a subir el pollo. Volvió a subir, ayer también, todos los días viene subiendo el pollo. Lo que es suprema también. ¿Cuánto aumenta por día? Más o menos aumenta 30 pesos, 40 por día. O sea, como que ya está llegando al precio de la carne. ¿Y cada cuánto trasladan este aumento al consumidor? Y por ejemplo, todos los días en realidad. Yo a veces trato de no trasladarlo tanto, porque no podemos estar un día dándole un precio al cliente y al otro día otro. Como que trato de mantenerlo, pero ya con todas las subas uno tiene que volver a subir. El pollo lo tengo a 7,20 el kilo. Puede haber un pollo más barato, pero bueno, yo uso uno que es fresco y la milanesa está a 900 el kilo. ¿Cuánto sería si un año atrás esto? Y bueno, no, un año atrás creo que era menos de la mitad de lo que es ahora. ¿La gente qué consume y cómo consume? Y por ahora está consumiendo mucha milanesa, milanesa de pollo, porque es más económica, más rápida. El huevo también, el huevo se ha ido por las nubes. El pan rallado también, o sea, todos los días va subiendo. Sube el huevo, sube el pollo, porque como son todo el mismo... ¿Ha cambiado el consumo general? ¿La gente viene y compra por muchos kilos para ahorrar o la gente viene y compra lo del día y nada más? Sí, viene y compra a veces para ahorrar. Hay veces que vienen y se hacen una compra como para guardar, porque ya sabe que a la próxima semana se le vuelve a subir todo. ¿Y el consumo ha bajado, ha subido? No, o sea, no ha bajado mucho el consumo. Está igual, está igual el consumo, sí. Capaz que un poquito más también. Lo que es pollo es mucho más barato, más barato que otra cosa. A mí a veces me da mucho apuro. Mucho apuro de decirle a la gente, hoy día volvió a subir. Hoy día subió esto, hoy día volvió a subir y volvió a subir, porque uno no se termina de aprender un precio que ya tiene que cambiar al otro.